En medio de la tempestad, cuando todo ha de ser perdido, aparece la fiera, para dar batalla, para luchar por los suyos, e imponer su inigualable presencia, luchando con fiereza, dejando huella con su garra, y su imponente rugido. La batalla está a punto de comenzar. Lino, León y Grupo La Batalla. Lino, León y Grupo La Batalla. Que mi vida quiere ver, y seamos de esos pocos, que por amor se vuelven locos. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad, que nos dejen vivir como los ángeles, para volar con este loco amor. Ahora pura gente conocedora, aquí el talento emana por los poros de la piel, hoy conocerás un nivel arriba, serás testigo de la hegemonía del líder de la manada. Lino, León y Grupo La Batalla. Pásame, no me quiero morir, hoy quiero morir, a parar, porque en la sangre llevo el veneno que le llamamos, olvido. No vuelvas a decirme que te duele, y digas que tu pecho se desgarra. Lino, León y Grupo La Batalla. Yo sé que ella nunca comprendió, por qué motivo yo me fui de allá. Pero ella sabe que los hijos crecen y se vuelven pajarillos, quieren volar. Aquí comienza a escribirse una página más. Y será escrita con letras de oro. Será simplemente inolvidable. Su nombre ya lo conoces. Llegó para complacerte. Lino, León, Lino, León y Grupo La Batalla. Suéltale, Batalla. Lleón, León, León y Grupo La Batalla. Y arriba Michoacano y yo. Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde, pero honrada que te vi. Vamos, saludos, saludos, papáres. En el sol lo dice, se vende, porque ya no quiero acordarme de ti. Apenas lo había colgado. Llegó un comprador a mi lado. Venía dispuesto a tratar. Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Ví que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada. Se guardó el dinero, dio la media vuelta y ahí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Mi tabla la quiero. Mi tabla la quiero. Apenas lo había colgado. Apenas lo había colgado. Llegó un comprador a mi lado. Venía dispuesto a tratar. Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Le dije, la vendo barata, 번째 barata, porque ahí me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. De los grandes de los señores invasores de Nuevo León Esta canción que se llama Laurita Garza Son inquebrantables Palos inquebrantables, oiga Desde Zamora Ándale, compadre, con todo gusto Y arriba, Michoacán, oiga Saludcita, estamos para servirles De verdad, es un placer Agradeciendo a toda la gente que Nos dio la oportunidad de estar con todos ustedes A doña Alejandra, a todos y cada uno de ustedes A toda la familia Chávez Con todo cariño, ándale Ándale, ándale Y esa lleva tragos, saludcita Salud, salud, salud Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Como era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de la una carta La maestra de la escuela La última vez se dieron Ella lo mandó a llamar Cariño de calmonía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Era cuestión de esperas Era cuestión de esperas Debes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilia le contesto Emilia le contestó No, 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 ya, me dirán Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Hizo muerte muy cerquita De la bolsa de su amigo Sacó la escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la orilla Mi gente bonita Gracias por sus aplausos Dios me los bendiga Gracias hermano Dios me los pide Esto se llama cielo de las grandes Grandes, grandes De los señores invasores de Nuevo León Hoy haciéndoles un homenaje Su amigo Lino León Y grupo La Batalla Oiga Estamos para servirles Con todo cariño Con todo respeto Cielo Cielo Porque te me doblas Cuando más quiero mirarte Cielo Porque me la escándalas Entre relámpagos y agua Si ando por ella en las nubes Y a ti no te importa nada Cielo Cielo Cogiería de estrellas Y a nuestro suelo Y le miras Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que nos olvidas Cielo Tú que estás tan alto Y estás más cerquita De nuestro Señor Régale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandos ¡Ay! ¡Bonita! ¡Ay! Cielo Cogiería de estrellas Y a nuestro suelo Ilumina Por no perder a quien quiere Cielo Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que nos olvidas Cielo Tú que estás tan alto Y estás más cerquita De nuestro Señor Cielo Régale a Dios Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandos Esto se llama Mi casa nueva Oiga Salud 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 A ver como me veo ya Salud Salud Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y a cambios de dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo Donde ahora vivo Esta vida no me puedo acostumbrar Salud 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 A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Salud Salud Y no se miran las estrellas Y ellas crecen y nunca brillan para mí Ándele, ándele Ha venido a la playa sola compadres, con todo cariño Ándele A vos para Alex Chávez, con todo cariño ya A mi playa nadie viene Y estoy solo frente a un mar Mi calor, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi licencia y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida y del Señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Y a la luna que ilumina Y el licencia y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida y del Señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor de mi vida y del Señor Y que este gran De mi vida y del Señor De mi vida y del Señor Esa canción Para que se la dedique su amor Y le diga bonito Esa es para ti Para ti mi amor Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema porque sé Que tienes la virtud de Centocén Que yo he soñado Para ti mujer Que sabe se lo dirá adversidades No sabe si no te gusta mentir Para mi corazón eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti Política la rica Pa' ti mujer Eres en mi vida La fe y consuelo No te has de imaginar Cuanto te quiero No sabes cuanto me has hecho feliz Porque hoy te veo la realidad Si quieres Si quieres Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú mi reina Eres mi estrella Ahí quedó mi gente Quiero agradecer Quiero agradecer Mi hermano Al director Del parque De Camecuaro Con todo cariño Salud para el compadre De mi compadre Poncho de Colima Ándele Ahí está mi compadrito Ándele Del amaquero Ahí está Quiero agradecerle a todo El patronato Que nos está apoyando De corazón Y a todos ustedes Que se dieron cita A esta bonita tarde De domingo Dios me los bendiga Oiga Esta canción En lo personal Quiero dedicársela A todos los papás De todos ustedes Y desde luego A todos ustedes Que también son papás Y a los que ya están En el cielo cuidándonos Pues que Desde allá nos bendigan Esta canción Lleva trago Y se llama Me refiero a ti Soy el fruto De aquel árbol Que elevó Sus ramas Muy cerca Del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Se acarició Con sus ramos Y bajo su sombra Poco a poco Fui creciendo Bendita la obra Del que admiro Y quiero Me refiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre Tu mano Me das Con firmeza Yo en su cabellera Las lleve refleja Tu mirada es triste Pero siempre buena Señor Que gran nombre es usted Déjeme agradecerle Por haberme dado la vida Por enseñarme a vivirla Y por qué no Por darme mis chingadazos cuando los ocupaban Gracias viejo Que mi juventud Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Si quieres Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Hoy el fruto de tu vida Sé que vida y amor Que una vida Tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidarte de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Salud, salud, salud Ay Dios Benditos padres Donde quiera que se encuentren Que Dios los siga cuidando Esa canción De las grandes De los señores invasores Amor a la ligera Claro que switch Los inquebrantables Oiga Eso Saludos para los inquebrantables Ahí quedó Saludos viejones Amor a la ligera Con todo gusto Oiga Vamos para servirles Y esa lleva trago Salud, salud Dios me los bendiga Échenle ganas Amén Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso Porque no es eso Lo que quería Tú me llevas este amor A lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas Yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero Pero hoy no puedo No vivir pa' mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso Lo que quería Tú me llevas este amor A lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Saludos a todos los que están haciendo su carne asada Y esta canción Es pa' que no se apague el alumbre Quiero tomarme unas copas Que vengar un Que vengaron unas tras otras Que no se apague el amor Que no se apague el amor Y la pena que me queda Y la pena que me queda Y la pena que me queda Saborear un saboreado Que no se apague el alumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila Lo recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me asegurra Con canciones, guitarras Yo la quiero saboreado Que no se apague el alumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Ahí quedó mi raza, gracias Gracias familia Dios me los bendiga Esta canción Se llama ¿Qué valor de mujer? De los grandes invasores ¡Órale compadre! Pero qué valor de mujer Para ofender a quien Le dio casi la vida Y sin razón Y sin razón Y sin tener por qué Abrió en su corazón Una honda herida Pero qué valor de mujer Para ofender así A quien tanto la adora ¿A quien la supo hacer? Toda una gran mujer Y una gran señora Señora, la felicito Nada más por ser mujer No por la acción Ni la manera de ofender Lo más valioso Y más requisito De tener En verdad Yo no he podido comprender La cruel manera de ofender A un hombre fiel En verdad En verdad Qué valor Qué valor Qué valor Qué valor de mujer Pero qué valor de mujer Para ofender así A quien tanto la adora A quien la supo hacer Toda una gran mujer Y una gran señora 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 La felicito Nada más Por ser mujer No por la acción Ni la manera De ofender Lo más valioso Y más difícil De tener Esa canción se llama Te llevaste lo mejor De las grandes, grandes invasores Oiga Te llevaste lo mejor Que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste Solo y triste En esta vida Como lo hacen Muchas gentes Como tú Si has pensado Que he caído En la tristeza Te aseguro Que me voy Levantado Y con solo Saludirme La cabeza De mi mente Yo te tengo Que borrar Por el tiempo Las heridas Lo están andando Y la mía Se muy bien Se curará Porque todo En este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán Que consolar No sepas Que ya tengo Otro cariño No me busques No me busques Porque muy Tarde será No te vuelvas A cruzar Por mi camino Mejor deja Nuestras vidas Como esta Con el tiempo Las heridas Lo están andando Y la mía Se muy bien Se curará Porque todo En este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán Que consolar Gracias mi gente Bonita Dios me los bendiga Gracias Gracias Ah Me están dando Una indicación Mi gente Desde luego Estamos para ustedes Para complacerlos Están pidiendo Que si pueden Respetar el área De pasto Para que Ahora si que No se molesten Los directivos Del lugar Con todo cariño Estamos para Complacerlos Estamos para Complacerlos Mi reza Ahí les van Unas cumbiecitas Para que bailen Oiga Se llama Que la dejen Ir al baile Sola Ábrele Y arriba Michoacán Salucita Mi reza Salud 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 Que la dejen Ir al baile Sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen Ir al baile Sola La chica Ya es grande Y se sabe cuidar Que la dejen Ir al baile Sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen Ir al baile Sola Que deje el teléfono De donde va a estar Todos los ábamos Pasa lo mismo Llega a su padre Y la saca Pa' ocear Que la dejen Ir al baile Y la saca A bailar Que la dejen Ir al baile Sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen Ir al baile Sola La chica Ya es grande Y se sabe cuidar Gracias a Del Carmen Producciones Que la dejen Que la dejen Ir al baile Sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen Ir al baile Sola La chica Ya es grande Y se sabe cuidar Que la dejen Ir al baile Sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen Ir al baile Sola Que deje el teléfono De donde va a estar Todos los ábamos Pasa lo mismo Llega a su padre Y la saca Pa' ocear Que la dejen Ir al baile Sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen Ir al baile Sola Que deje el teléfono De donde va a estar Andele mi reza Ah muy bien miren Mi reza Que creen Ahorita Estamos grabando Estamos transmitiendo En vivo Para la página Del Carmen Producciones Para toda la República Mexicana Y el extranjero Ahí está Del Carmen Producciones Síganlo Ahí va a estar También nosotros Lino León Y Grupo La Batalla Mi gente Esta canción Está pero bien Chingona Así se los voy a decir La grabaron Los señores De Conjunto Primavera Y también los Hermanos Mier Se llama Moño Negro Disfrútela Con una cervecita Por un tequilita Con todo respeto Para toda la familia Moño Negro Termina aquel romance Tan divino Te dejo con tu gente favorita Me voy Me voy Pa' no estorbar En tu camino Al cabo tú Ya no Me necesitas No quiero ser culpable De un fracaso Que rozas Tu camino Está cubierto En cambio Yo me pierdo En el hogar Y estoy a punto De abandonar El puerto No vuelvas A decirme Que te duele Ni digas Que tu pecho Se desgarra Acepta Cada cosa Como viene Y ponle Un moño negro A mi guitarra Porque ayer Cuando fuimos Tan felices Te dio Las más hermosas Emociones Solo ella comprendió Lo que te quise Y en ella Te compuse Tus canciones El Carmen Rocha Termina Que romance Tan divino Te dejo Con tu gente Favorita Me voy Pa' no estorbar En tu camino Al cabo Tú Ya no Me necesitas No quiero Ser culpable De un fracaso De rozas Tu camino Está cubierto En cambio Yo me pierdo En el hogar Y estoy a punto De abandonar El puerto No vuelvas A decirme Que te duele Y digas Que tu pecho Se desgarra Acepta Cada cosa Como viene Y ponle Un moño negro A mi guitarra No vuelvas A decirme Que te duele Porque eso Si te juro Que me mata Yo voy A ser feliz Si me recuerdas Cuando una vez Te lleven Serenata Ay mi gente Esta canción Se la quiero dedicar A mis hijos Parte de mis hijos Que están esta tarde Conmigo Y si están por allá Viendo la transmisión A mis hijos Que se quedaron Por allá Y mis nietos Esta canción Se llama El hombre Que más te amo De tanto andar Por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando Los años Y el cuajo Se me cansó Tal vez se acerca El momento Que habré De decirte Adiós Cuando ya no esté Contigo Y en tus mejillas Besó El que a veces Te abrazó Y a veces Te regañó Recuerda Que fue tu padre El hombre Que más te amó Si un día Recuerdas Al viejo Que se preocupó Por ti Si de él Quisieras Un beso Y yo No me encuentro Aquí A tu madre Píbele uno De tantos De tantos Que yo le di Joven Hijo mío Si un día quiere un beso Un abrazo De papá Pídaselo a su mamita Su mamita Tiene muchos De los que yo le di Mira por donde camina Que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme el caminero Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que besa tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y yo no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Salud para Jaime el Tata A ver mi chui Está pidiendo 50 mentadas Del señor Ah no de los señores cadetes de Linares Un corridazo que se llama Las tres tumbas oiga Y lleva trago Salud salud Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Y van a ser dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Tu padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuidén bien el peñeto Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Que se sienta feliz Que ahorita no más llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la prescintieron Ellos no la prescintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejos rencones surgieron Rondando tras los catars Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlara mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlara mi amor La que burlara mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Veinte años que descendencia me de Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Para justicia buscándome a mí Más no me entrego Más no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que descendencia me de Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Para justicia buscándome a mí Más no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Ándale pues Gracias mi gente Que bonito, que bonito Pues seguimos aquí en En el lago de Camecuaro Y chocan con todo cariño Con todos ustedes Que gran honor Que gran placer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video